¡Buenas a todos! Aquí el Rubiqueo y bueno, 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 hoy estoy muy emocionado con el puzzle que viene dentro de este paquete. La verdad es que es uno de los puzzles más especiales y más difícil de conseguir, porque bueno, ahora os voy a explicar, pero en el mundo existen más o menos unos 40 ejemplares del puzzle que viene aquí dentro. Y bueno, diréis, ¿y por qué tienes estos puzzles en el fondo? Bueno, tienen algo que ver. Empezamos con el Gear S-Cube de Calvin y de Timur Edvatirov, ¿vale? Es un S-Cube que, además de girar como un S-Cube, pues crean engranajes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, puedes hacer este tipo de movimientos, ¿vale? Y bueno, es como un S-Cube al final, ¿eh? Es muy interesante de resolver este cubo de Timur. Y luego tenemos aquí otro puzzle que, bueno, es de Meferts, a ver si lo ponemos aquí, Meferts Challenge. Y bueno, como os he dicho, es de Timur Edvatirov, ¿vale? Es un diseñador, creo que es ruso, y nada, hace unos puzzles increíbles, ¿no? Por ejemplo, tiene un Pyraminx de 7 niveles, este es de 5, ¿no? Pues, no sé, se llama Royal, creo, Pyraminx, y nada, o Emperor, ¿no? Del Emperador. Y tiene, nada, 7 niveles. Así que, bueno, este diseñador, hace un tiempo, pues contactó con otro diseñador ruso, y empezaron a producir en masa, bueno, en masa, pero pequeñas cantidades de puzzles, ¿no? Es decir, hicieron con plástico de puzzles normales, solo 40 puzzles, ¿vale? Solo 40 puzzles. Y bueno, los vendieron en el 2013. Y bueno, como yo aún no estaba muy metido en esto de los cubos, pues tampoco compré uno. Además era un poco caro, ¿no? Valía unos 50 dólares cada uno. Entonces, nada, pues no pude comprarlo, y claro, se vendieron los 40 enseguida. Y bueno, nunca más se ha hecho ningún puzzle de estos. Conseguir uno de estos es muy complicado. Y bueno, recientemente, una persona en el foro de, en inglés, Twisted Puzzles Forum, pues puso a la venta toda su colección. Y bueno, entre los que vendía, estaba este puzzle, que bueno, no sé si lo conoceréis, pero es precioso. Y la verdad, es muy raro, muy diferente a cualquier otro puzzle que haya salido en masa. Así que nada, vamos a seguir abriendo este paquete. La verdad es que estoy muy emocionado, y bueno, a ver si es lo que yo esperaba, ¿no? Es muy pequeño también, eso hay que decirlo. Así que bueno, aquí están las pegatinas. Ahora les voy a enseñar, porque bueno, viene sin pegatinas, porque el que compró este puzzle, compró dos, dos puzzles. Y nada, uno le puso pegatinas en color negro, y otro lo dejó tal y como estaba. Así que nada, vamos a verlo. A ver, la verdad es que está muy bien empaquetado. Porque claro, si viene este paquete, también vienen de Rusia. Así que nada, un paquete de Rusia, así, algo tan especial, hay que empaquetarlo bien, ¿no? Bueno, a ver cómo le abrimos esto. Por aquí. Con cuidado. Bueno, aquí estamos, ya lo he podido ver un poco el puzzle. Aquí está. Lo voy a sacar. Está en un color así de primary plastic, ¿vale? Es muy pequeño, y bueno, la verdad es que es un poco caro, por lo pequeño que es, ¿no? Pero es muy especial, vais a ver. Bueno, ya lo podéis ver más o menos, ¿no? Estoy casi temblando de lo emocionado que estoy con este puzzle. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, aquí está. ¿Vale? Es un puzzle de color primario, como podéis ver. Es un puzzle que, bueno, no es ni blanco, bueno, sobre todo no es negro, ¿no? Pero es de color primario. Y vamos a ver que tiene este patrón de estrella aquí en medio, en cada cara. Menos en algunas, que bueno, voy a explicar por qué dentro de poco. Creo que en un lado, exacto aquí, a ver si se puede enfocar esto. Bueno, te voy a poner un poco de luz, más para que se vea un poco mejor. A ver, si puedo enfocar esto. Ahí si lo podéis ver, pone Biax. No sé, es el nombre del puzzle, ¿vale? Se llama Biax. Y os preguntaréis, ¿por qué se llama Biax? Aquí, vale, por fin. Biax. ¿Por qué se llama Biax? Bueno, igual que una bicicleta tiene dos ciclos, dos ruedas, pues este Biax tiene dos ejes, dos axis, ¿no? Bueno, tiene este eje, a ver cómo gira esto. Vale, tiene este eje. Gira un poco duro, pero bueno, he visto vídeos que gira mucho mejor, ¿eh? Y luego tiene este eje. Exacto. Y bueno, aquí como en el otro lado pone Biax, en este lado pone el diseñador. A ver si lo enfoca. Timur. ¿Vale? Así que bueno, tenemos este puzzle. Mirad qué bonito es. ¿Ves? En cada cara tiene esta estrella. Vamos a ver en este lado. Tenemos aquí la estrella, aquí la estrella. Y aquí abajo, pues hay una cara que no tiene estrella, ¿no? ¿Por qué? Porque originalmente este puzzle tenía tres ejes, ¿vale? Tenía uno aquí detrás también. Pero las estrellas eran de forma irregular. Y bueno, para conseguir que tuviera una forma regular, ¿no? Este pentágono fuera regular. Lo que tuvo que hacer el diseñador es eliminar el eje de aquí atrás. Y bueno, por eso aquí ha quedado cortado. Así que nada, voy a comparar este puzzle con un 3x3, por ejemplo. A ver si tengo... Bueno, un Rex Cube, que es parecido, ¿no? Como podéis ver, es muy pequeñito. ¿Veis? Y queda así puesto. Y nada, vamos a ver las pegatinas. La verdad es que es muy, muy bueno este puzzle, ¿eh? He visto vídeos y bueno, gira muy bien cuando lo empiezas a utilizar. Y bueno, vamos a ver los colores que viene. Ok, viene... Aquí tenemos el color azul. El naranja, como podéis ver. Pues tiene esta pieza que está cortada, ¿no? Le faltaría como un triangulito aquí. Y bueno, otras pegatinas. Vamos a sacarlas todas, a ver. A ver... Tenemos amarillo, verde, rojo, blanco. Los colores normales, ¿no? Y ya está, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. También os quería decir que este puzzle es uno de los puzzles más complicados que existen. Que bueno, que la gente tiene, ¿no? Bueno, ahora está creciendo bastante mejor, ¿eh? Sí. Solo hay que lubricarlo un poco porque creo que está muy, muy seco. Y bueno, aquí las piezas tienen como unas pequeñas imperfecciones. A ver si se enfoca. Que bueno, supongo que con las pegatinas lo van a cubrir, como he visto en otros vídeos, ¿no? La verdad es que es muy especial este puzzle. Y nada, como os he dicho, hay 40. Pero que lo he comprado por una simple razón, ¿no? Porque es súper complicado. Este puzzle tiene órbitas. Es decir, esta pieza nunca puede venir aquí. Es decir, esta pieza solo va a venir aquí, aquí... Y creo que en otra posición más, como podéis ver. Pero nunca puede caer aquí o aquí. Y por lo tanto, es un puzzle muy lioso. Y que dicen que para ciclar estos triangulitos, el mínimo algoritmo que puedes utilizar de movimientos es 40. Así que nada, imaginar buscar un algoritmo de 40 movimientos para ciclar las piezas. Así que nada, creo que ahora está grabando mejor el vídeo, ¿no? Se puede ver aquí Timur y aquí Biax. Así que nada, lo que voy a hacer es poner las pegatinas. Y voy a volver muy pronto para enseñaros cómo queda el puzzle con pegatinas. Porque la verdad, va a quedar precioso. Así que nada, nos vemos ahora. Bueno, ya estoy de vuelta con el puzzle con las pegatinas puestas. Antes que nada, quería deciros que me olvidé que otro puzzle de Timur Edvatirov es el Gear Pyraminx. Que bueno, creo que esta es una versión falsa, ¿no? No es la de Mefferts. Pero bueno, la compré porque era barata y le puse pegatinas. Y la verdad es que queda muy bien. Gira bastante mal. Pero bueno, me gusta bastante, ¿no? Así que nada, también quiero deciros que es un puzzle de Timur como, bueno, estos tres de aquí. Y bueno, ahora tengo cuatro. Aquí está el puzzle que os he enseñado, el Biax, con las pegatinas puestas. Una cosa que no me ha gustado es que le faltaba una pegatina, ¿no? Al set. Cuando lo he abierto he visto que faltaba una pegatina amarilla. Pero bueno, se puede ver el nombre de Timur. A ver si lo podemos ver. Aquí. Y bueno, no sé, me está gustando. No sé, quizá compré una pegatina. O lo dejo así porque también me está gustando mucho. Y quiero deciros que este vídeo lo estoy grabando una semana y media, casi dos semanas después del unboxing. Y bueno, he tenido tiempo de resolverlo. Y quiero explicar un poco cómo ha ido eso. Primero, antes que nada. Gira genial, ¿vale? Ha mejorado muchísimo. Como podéis ver. Gira bastante bien. ¿Vale? Y resolverlo es, bueno, una pasada. A veces incluso, a veces está un poco aquí, un poco más duro, ¿no? Pero depende desde dónde lo cojas, ¿no? No sé, pero hay veces que gira perfectamente, como ahora. A ver, vamos a ver, hacer un giro así. Abajo, abajo, arriba, arriba. ¿Veis? Gira mucho mejor que en el unboxing. ¿Por qué? Porque lo he resuelto ya dos veces, ¿vale? Entonces, os quería explicar un poco cómo lo he resuelto. Bueno, pues justo después de hacer el unboxing, pues le puse las pegatinas, ¿no? A este puzzle. Y la verdad es que quedaba tan bien que intenté buscar algún algoritmo, ¿no? Hice algunas fórmulas, abajo, abajo, arriba, arriba. Y bueno, no servía para nada. ¿Por qué? Porque solo haciendo esto unas cuantas veces... Uy, qué he hecho. Arriba, arriba... Vale. Es decir, vamos a hacer unas cuantas veces, ¿no? Por ejemplo, abajo, abajo, arriba, arriba. Abajo, abajo, arriba, arriba. Abajo, abajo, arriba. Como podéis ver, todo el puzzle se destroza. Y la verdad es que estas fórmulas no sirven para nada. Así que nada. Una vez le puse las pegatinas y lo deshice, pues claro, ya no pude encontrar nada útil. Entonces, claro, tuve que buscar un simulador de este puzzle. Porque, bueno, es la única vez que he necesitado un simulador de un puzzle. Pero bueno, la verdad es que cogí un simulador que encontré en un ordenador y utilicé para buscar una fórmula. Y bueno, encontré una fórmula, sí. Pero tenía 230 movimientos. Y os pensaréis, claro, una fórmula que gira tres triangulitos con 230 movimientos no es nada útil. Porque claro, hay 24 triangulitos. Así que nada, seguí trabajando con el simulador y conseguí una formulita que tiene 110 movimientos. Que bueno, diréis, es una pasada. Pero me ha servido para resolver este puzzle un par de veces. Es una fórmula bastante fácil. Así que si queréis que haga esta fórmula en vídeo una alguna vez para ver cómo es, pues decírmelo en los comentarios, ¿no? Y así un día grabó haciendo fórmulas así tan largas. Pero bueno, la verdad es que estoy muy, muy contento con este puzzle. Gira bastante bien y es todo un reto de resolver. Es muy bonito además. Bueno, cuando le ponga esta pegatina será más bonito, ¿no? Así que nada. Lo que voy a hacer ahora es deshacerlo para que veáis que en pocos movimientos, pues ya queda totalmente deshecho. ¿Vais a ver? Vamos a hacer algunos movimientos random. ¿Veis? Así. Bueno, lo que os decía, ¿no? Es un puzzle muy bonito, muy raro de conseguir y muy complicado. La fórmula esta de 110 movimientos, aunque sea bastante facilita de recordar, bueno, hay que hacer setup moves y movimientos para que, bueno, para que la fórmula funcione en los triangulitos que tú quieres, ¿no? Vamos a ver cómo está quedando. ¿Veis? Está quedando muy, muy desordenada ya. Y la verdad que, bueno, ninguna fórmula que pensaba que funcionaría funcionó. Bueno, así que me costó mucho resolver este puzzle. Y bueno, yo creo que ahora ya está bastante deshecho, ¿no? Aquí tenemos el puzzle, vamos a verlo de cerca un poco más. Este es el VIAX de Timur Edvatirov, ¿vale? Un puzzle que solo tiene dos ejes. Y que, bueno, él lo hizo con Ipsos 3D y lo puso a la venta también para una pequeña producción en masa. Solo 40 puzzles. Y bueno, hace dos años yo lo perdí y conseguí comprarlo hace nada. Así que estoy muy contento con el que me lo vendió en el foro de puzzles, ¿no? En inglés. Así que nada, muchas gracias de nuevo a este señor. Y bueno, aquí está el puzzle desordenado. El VIAX. La verdad es que queda muy bonito. Y va a juntar su familia de puzzles de Timur Edvatirov. Aquí tenemos dos con engranajes y dos sin engranajes. Así que nada, espero os haya gustado este vídeo sobre el VIAX. Y dentro de poco, quizá, voy a comprar un puzzle con impresoras 3D que se parece un poco al VIAX. Pero claro, es diferente. No voy a comprar dos puzzles parecidos, iguales, ¿no? Así que nada, espero os haya gustado este unboxing de este cubo tan especial. Y nada, espero os haya gustado. Y aquí estaremos, como siempre, del rubiqueo.